Quiero anunciarles que... Lilian y yo nos vamos a casar. Para mí no es nada grato volver a verte. Desestabilizas la armonía de esta casa. Eso sí que está bueno. Que yo desestabilizo, por favor. ¿Cuándo ha habido armonía en esta casa? Dime, ¿cuándo? ¿Y esa señora por qué se desmayó? Eh, cosas de mujeres seguramente, ¿no? La emoción, el matrimonio... ¡Joelito, joelito, espera! Tengo que llamar a una persona que debería estar aquí. ¿Viste a mi hermanita? Me crucé con ella en el aeropuerto de Frankfurt. ¿Y cómo está? Igual que siempre y con sus cosas. ¿Preguntó por mí? Te mencionó. Cuando la veas le dices que la quiero mucho, que la extraño. Díselo tú misma. Hoy es su cumpleaños y también su onomástico, porque es el día de San José. Voy para allá. Vamos, Francesca. Es nuestra hija. Ya pasó el tiempo. ¿Aló, hija? Sí, entiendo. Todo igual. Una fiestecita íntima. Me gustó hablar contigo. Que te vaya bien. Adiós. Ay, Dios mío, qué frío. Se me congeló el teléfono. Ay, tú y yo somos mujeres que ya hemos vivido un poquito y sabemos que la vida no es color de rosa. Y bueno, que ahora lo mejor es pasar el momento y divertirnos un poquito. En ese caso, búscate un hombre que esté en esa misma etapa de la vida que tú. Tito está muy ilusionado con su matrimonio. Ya no tengo ningún aliado en esta casa. ¿Dónde estará mi amigo? Mira. ¿Cómo pude haberme olvidado del santo de Pepito? Si no, por Gilberto se me pasa. Y ese mismo día es cumpleaños de la señora Isabela. No, pero por esa casa no me atrevo a pasar ni de vainas. Total, madame. Ya se habrá olvidado de mí. Gilberto tiene razón. Tengo que distraerme. Ay, por tanto, ya no tengo que ocultar nada. Me da cólera cuando tienes razón. Entonces, vamos arriba que nos están esperando. No, Charito. Se van a reír de mí. Nadie se va a reír de ti, Vanessa. Dame tiempo. Necesito olvidar a mi flaquito. Además, como dices, cuando llegue tal vez un hombre de mi altura... Ay, eso va a ser difícil. ¿Cómo dices? Ah, que es difícil encontrar hombres que sean buenos, que te aprecien por todas las cosas buenas que tú tienes, Vanessa, y... Sí, 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 tienes razón. Pero anda tú, déjame sola. Está bien, te espero. Eso necesito. Un hombre. ¡Hombre! Ay, pero ¿y dónde los voy a encontrar? Pero ¿cómo no pasa un taxi? Sí. ¿Cómo voy a ir a lo de Pepe? Para encontrarme de nuevo con la pérfida Vanessa. ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Pues rico! Miguel Iba y Ardito, no sabes cómo agradezco tu invitación. Este asunto de familia se extrañaba. El calor del hogar, la tranquilidad... ¡Buenos! ¡Pues jurras por nuestra familia! ¡Kipi! ¡Rap! ¡Kipi! ¡Rap! ¡Aguanta, acá falta alguien! Un ratito, por favor, le hagas una llamada. Tengo que seguir limpiando su profesor. ¡Key! ¿Tú le has dado mi número a Joel? Sí, 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 vale. Es que para emergencia. Te está llamando. ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay, pollo gordo! ¡Soy yo, Joel! ¡Cholito, ven a mi jato! ¡Es cumpleaños de mi tío Pepe! ¡Sí, vienes, vienes! ¡Ya! ¡Te espero! ¡Ah, ah! Por si acaso te estoy llamando desde mi celular de última generación. ¡Apura, pollo gordo! ¡Tranquilo, pues! ¡Ya, ya, listo, listo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Padre! Hoy es el cumpleaños de una de las personas más queridas de las Lomas. ¡Claro! ¿Cómo pude olvidarme? ¿Vamos? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí empieza a abrir un taquero va a esperar la chela en mi, hermano. Si quieres un poco más de tranquilidad será mejor que vayamos a la sala. ¿Y soportarles la cara francheca? ¡No, ni hablar! ¡DON BRUNO! ¿DON BRUNO? No. No tiene que contestarle si no quiere. No, no, no. Yo lo conozco. No, no, yo... ¿PEPITO? ¡PEPITO! ¡HERMANO! ¡QUÍ TAL! ¡QUÉ GUSTO DE VERTE! ¡EL GUSTO ES MÍO, DON BRUNO! ¡AQUÍ PUEDES DE CELEBRACIÓN! ¡Oye, oye, Pepito! ¿Quién es ese con cara de Ságino Blanco? Él es Don Bruno, el papá de Isabelita, el ex de Doña Francesca. Mira, recién lo veo y ya me cae mal... Yo sabía que ustedes iban a regresar. Siempre han hecho una pareja tan linda. Gracias, Charito. La verdad es que Liliana y yo nos queremos tanto que decidimos casarnos de una vez. ¿Verdad, mi amor? ¿Quieres que te ayude con algo? Bueno, bueno, gracias. Ay, los chicos están muertos de hambre y no quiero que Joel empiece a tomar con el estómago vacío. Pero cuéntenme, ¿ya viene la iglesia? ¿La fecha del matrimonio? Ay, perdonen que me ponga así, pero todo me parece tan lindo, tan romántico. ¿Tú sabes cómo nos ponemos las mujeres cuando nos mencionan la palabra matrimonio? Sí, claro. Si no, mira a la señora que se desmayó. Oye, veo que están celebrando. Bruno, hazme caso. Si no quieres meterte en problemas, será mejor que pares esta conversación. Pero, ¿cómo, cómo, Don Bruno? ¿No se acuerda? Hoy envío nomástico. Pero, ¿cómo me voy a olvidar, Pepito? Si claro, si tú naciste el mismo día que Isabela. Claro. Oye, salud por eso, ¿eh? Salud, salud, Don Bruno. Salud, hermano. ¿Qué haces brindando con esta gente? No, 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 Don Gil, Don Bruno es buena gente. No es como la bruja de Doña Francesca. La plata nunca se le subió a la cabeza. Eh, Don Bruno, mire, vos un momentito. Sobrino, ven acá, ven acá. Él es mi sobrino Joel, Joelcito. ¿De acá está? Ella es su hermana Grace. Son hijos de mi hermano Lucho, ¿se acuerdan, no? De Luchito, pero ¿cómo me voy a olvidar de él? Por supuesto, tan buen muchacho. Pero se nos fue, Don Bruno. ¿Está de viaje? Se nos fue la otra. Hace casi un año un accidente de carretera. ¿Cuánto lo siento, hermano? ¿Cuánto lo siento? Eh, bueno, pero... ¿Para qué estar tristes, no? Hoy tenemos que celebrar. ¿Ah? Oye, mira, mi trago se acabó. Voy a llenarlo y vuelvo para seguir brindando. Como no, Don Bruno. Gusto de verlo. Gracias. De igual manera, ese Pepito. No sabía que tenías tan buena relación con los del frente. Miguel Ignacio, siempre supe que eras un tipo limitado, pero no pensé que llegabas a tanto. ¿Por qué no has echado de las lomas a esa gentusa? Y las mujeres vamos a ir de rosa. Bueno, y los hombres tienen que llevar algo de ese color. No sé, una camisa, una corbata. Ay, mi amor, a ti te quedaría tan lindo ese color. Ay, sí, mi Pikachu. Te mando muchos besos. Oh, qué lindo. Pensé que los del frente te caían bien. ¿Caerme bien? Pero por favor. ¿Te has dado cuenta cómo son? Son unos mugrosos, unos muertos de hambre. No valen para nada esta gente. Yo no sé cómo no te has deshecho de ellos. Estuve a punto de hacerlo. Pero su querida exesposa... ¿Qué, Francheja? Bueno, por favor, no me hagas reír. Ella los odia tanto como yo. Mejor después hablamos de esos suegritos. ¡Don Bruno! ¡Don Bruno, ya pues no la haga larga! Todos aquí estamos esperando brindar con usted por el onomástico de Isabelita. ¿Ah? ¿Has escuchado lo que ha dicho? ¡Onomástico! ¡Dios mío! ¡Por Dios! Me hace sentir como si estuviera... ¡Don Bruno! ¡Don Bruno! ¿Por qué no se viene para acá y brinda con nosotros con un guaracazo y onque? ¿Qué tal? Ya, 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 ya. Bien, bien. No pongas esa cara al... Bien. Sonríe y sígueme la corriente. Sígueme la corriente. Aquí estamos, hermano. Ajá. Listo. Don Bruno, ¿me permite unas palabritas antes del brindis? No, ¿cómo no? ¿No? Sonríe y sonríe. Lo siento, tío, pero yo no pienso brindar con esa gente. Tío, cuál tiene razón. Esa gente siempre nos trata horribles. No, pero... No, pero don Bruno es buena gente. Oye, por más que digas que es buena gente, igualito me cae mal. Seguro que en otra vida hemos sido enemigos, pues. Sí. Aquí va mi palabrita, don Bruno. El día de hoy una niña nació e Isabela se llamó. Y Diosito la colmó de felicidad... Salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, repito. Salud, Bruno. Salud. Ay, te llevas un buen chico, Liliana. Un poquito distraído, medio flojito, pero con mano dura. Vas a ver cómo lo pones en vereda. El amor cambia a la gente, Charo. Sí, el amor hace verdaderos milagros. Y esto se ve riquísimo. Ay, muchas gracias. Charo cocina riquísimo, no sabes. Pero tú todavía no me has cocinado nada, mi amor. Entonces creo que voy a tener que venir más seguido para que Charo me dé unas clases intensivas de cocina. Ah, cuando gustes, Liliana. Bueno, ahora sí creo que eso ya está listo. ¡Chari! ¡Chari! ¿Qué pasó con los piquitos? Ahorita los subimos, don Gil. Ahorita, ahorita los subimos. ¡Arriba, si es su hambre! Cuando estén listos, suban, pues. Sí, sí. Yo ayudo, yo ayudo. Ah, ok. Tenías razón, Liliana. El amor hace milagros. Vamos. Vamos. Yo voy a traerle a esta vieja de allá. Anda subiendo. Tienes la sonrisa angélica. ¡Ay, este lo quiere comer todo! Qué horror, qué horror. No sé cómo se le pudo ocurrir a mi suegro regalarle ese terreno a Juan González. ¿Me entiendes? Eso mismo me pregunto yo. Entre este espectáculo y ver la cara a mi ex, prefiero Francesca. voy a traerle los colores, y los huevos bogvos. No se... EsЛЯ Hey, yo estoy rodeando... ¡Yo también keyeron! ¡Smack! ax! ¡Zach! Teresa no... ¡No, no, no! ¡Tía! ¡Teresa, no todos! ¡Teresa! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¿Está Pepe? Arriba Voy a saludarlo No tomes, Berta te ha dicho Prefiero morir de pie ¡Ay! ¡Ahí vienen los hombres de la casa! ¿De qué habrán estado hablando? ¿Conociéndolos? De nada bueno Estábamos socializando con los vecinos ¡Ah! ¡Papi! Ay, ni me hablen de esa gentuza Miguel Ignacio me contó que cuando estaba a punto de echarlos Tú se lo impediste Miguel Ignacio habla de más ¡Berta! Dígame, señora Hora de servir el almuerzo Como usted ordene, señora Un momentito ¿Cómo? ¿Vamos a almorzar sin hacer un brindis? ¡Francesca, por favor! ¡Saca el Don Periñón! Se acabó el Don Periñón Si mi papá quiere Don Periñón Hay que conseguir Don Periñón, gordito ¿Y ahora dónde conseguimos un Don Periñón? No, no te preocupes No hay nada que Bruno Picasso no pueda conseguir Ya vuelvo, gordito Me avisas Pinky, Francesca ¡Bruno! ¡Susú! ¡Pero qué bonita que estás! ¿Sigues separada? Sí ¡Qué bien! ¡Ay, papi! Voy por el Don Periñón ¡Ay, tu papi y sus pinky bromas! ¡Todo un galán de cine! ¿Sirvo el almuerzo, señora? No, hay que esperar a que mi papá regrese Hasta pasado mañana, entonces ¿De qué que encuentre el Don Periñón? La verdad, no tengo hambre ¡Bruno! ¡Bruno! Mi amor, Marcelita ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! Pero, está rica ¿Es una Valera de vos? ¡Feliz cumpleaños, Pepe! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, disfrutando mi jubilación, la vacación! ¡Pipo, cómo estás, Pipo! Qué gusto me da que por fin te hayas liberado de la Bruja La Francisca. Señora Nelly Madan es la mejor persona que conozco, por favor. Pobrecito. Le lavo el cerebro. Bueno, ¿y las cosas cómo están por el barrio? Bien, mija. Peter, alucina que ya tengo trabajo. Qué buen chiste, chistoso. No, 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 no. Un ratito. Es verdad. Mi sobrino tiene trabajo. Está trabajando en la productora de Raúl. ¿Y eso cómo es posible? Raúl ayudó a Joel a salir de la comisaría. ¿Que Joel estuvo en la comisaría? Por culpa de la chinchosa Fernanda. Y Raúl amablemente se prestó a ayudarlo. Y no solo eso, le dio trabajo, Peter. Pensar que antes él no gozaba de mi simpatía me parecía tan antipático. En cambio, el día de hoy, Raúl goza de toda mi confianza. Qué buena persona me parece. Qué bien, Charito. Creo que voy a traer más bocaditos. Permiso. Parece que el barrio ha estado un poco movidito. Pero no sabe la última. Esta es la gran noticia. Liliana y yo... ¡Nos casamos, Peter! Sí, claro, sí. Última vez que voy a llamarte. Yo te juro, mi amor, que no soy la de antes. No quiero pensar. ¡Ajá! ¡Bruno! ¡Qué sorpresa! ¡Vanessa! ¡Vanessa! Se me quita el aliento verte después de tanto tiempo. Claro. Yo mucho más viejo, pero tú más bella. Lo sé. Me imagino que has venido a ver a tu hija, ¿verdad? La verdad, la verdad. He venido a verte a ti. Tan bromista como siempre. Los 40 años de mi hija tenía que venir de todas maneras. Oye, ¿tú vives ahí? No solo vivo ahí. Soy la propietaria de la mejor peluquería de las Lomas. ¡Qué felicito! ¿Y cuándo me cortas el pelo? Para ti, Brunito, gratis, gratis. Muchas gracias, pero no lo podría aceptar. Porque... Tendría que darte algo... A cambio. ¿Como qué? Bueno, este... Este... Déjame pensarlo. Bueno, entonces te dejo para que lo pienses. Chaito. Chaito. Pinky, qué lindo que tu papi haya venido para la fiesta. Fue idea del inteligente de mi gordito. ¿Le has dicho a Lucianita que no venga con su enamorado del chinito? Ay, no me atreví. Va a venir con el chinito. Ay, el chinito es mi fiesta. Me quiero morir. ¿Qué vamos a hacer? Todos los invitados lo van a ver. Ay, no. Tenemos que hacer algo. Lo tenemos que disfrazar. Qué rico, oye, queda. Hay que ponerle lentes oscuros para tapar sus ojos chinitos. Ay, Pinky. Qué buena idea. Ay, no, 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 Pinky. No. Es el enamorado de mi hija y tengo que aceptarlo tal y cual es. Ah, esto está horrible. Gastón, yo te dije que quería lo mejor para mi fiesta. Sácala de mi vista. Sí, señora. Y tú, cambia de cara, que es mi santo y tienes que estar feliz. Los años han tratado muy, pero muy bien a Brunito. Vanessa, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Salí a dar una vuelta. Ay, hija. Oye, es el cumpleaños de tu ahijado. Deberías estar a su lado. Ay, pero... Pero nada. Ya deja de pensar en el bueno para nada del Tito, hija. Por favor. Tú no eres una adolescente. Deja de portarte de esa forma. No estoy pensando en Tito. Estoy seguro. Ahora estoy pensando en otro hombre. En Bruno. Goza, goza, goza. ¡Aquí te lo vi! ¡Aquí te lo vi! Oye, pero Tito está loco. ¿Cómo se va a casar con la amante de Miguel Ignacio? Ay, ya se lo deja como mil veces. Y no entiende. Está templadazo. Solo espero que entre ella y Miguel Ignacio ya no exista nada. Ah, yo también espero eso. ¡Esta gente! ¡Arriba el novio! ¡Arriba, arriba! Epita, dime la verdad. Tú no has venido por mi cumpleaños. O sea, has venido para chequear a mi tía, ¿no? ¿Sí o no? No, no me hable de esa mujer, por favor. ¿Qué pasó? Cambiemos de tema, ¿quieres? Bueno, como quieras. Otra chelita. Ya, ya, ya. Otra chelita. Perfecto. Yo solo vine para poder ver siquiera de lejos a mi mano. ¡Hola, Bertit! ¿Cómo estás? El amestruz. El amestruz. El amestruz. El amestruz. Te ponen a vainar. El amestruz. ¿Bruno? ¿Qué Bruno? El ex de Francisca. ¿Bruno Picasso? Ay, por favor, qué mentirosa eres. Si él hace muchos años que vive en el extranjero. Acabo de cruzarme con él. Vanessa, no seas mentirosa. ¿Ah, sí? Si no me crees, mira por la ventana. ¿Qué es él? Dime, hermanita, si no estaba churro que nunca. ¿Y qué hace en el Perú? Ah, ya, ya. Seguro vino por el cumpleaños de la Isabela. Claro. ¿Ahora me crees que ya no estoy pensando en Tito? Vanessa, por favor, por favor, no nos vayas a meter en problemas como aquella vez. Ay, hermanita, qué exagerada. Hablas como si yo fuera una problemática. Así que Bruno Picasso está de vuelta en el barrio. Nelly, tienes que ir a saludarlo. ¡Se le fue! Ay, qué pena que no puedas estar en la fiesta. Bueno, no importa. Igual voy a colgar todas las fotos en el Facebook. Ahí las miras. Ok, un besito. Bye. Fernandita, quiero ver cómo te queda tu vestido. Ay, mamá, todavía no me he cambiado. Falta un par de horas. Un par de horas y pasan volando. Además, primero me tengo que maquillar. Entonces, cuando te pongas el vestido, me avisas para verte, ¿sí? Quiero que mi princesita esté preciosa el día de lo nomástico de su madre. Fernandita, ¿y con quién vas a estar en la fiesta? Con ustedes. Pensé que ibas a venir con un amiguito. No, voy a estar sola. Ay, solo las niñitas sin gracia están solas en una fiesta. Mamá, es una reunión familiar. Ay, peor aún. ¿Qué van a decir nuestros familiares? Fernandita es una solterona. Fernandita es una solterona. Una solterona de 17 años. Sí. Una solterona es una solterona. ¿Y tú, tía? ¿Con quién vas a estar a la fiesta? Con... Raúl. Obviamente. Con Raúl. A propósito, ¿por qué no le dices a Mateito que venga? Y que venga con una prenda rosada. Total, aquí en la casa todos lo queremos mucho. Vamos. Qué fía que es esta casa. Yo no sé por qué Miguel Ignacio no los ha desalojado. Es que mi yerno es un inútil. Se le fue su amor. Se le fue su querer. Pabrecita. Buenas. Hola. Ay. Perdone usted, pero su rostro me parece familiar. Soy Bruno Picasso. Tú eres Nelly, ¿no? Ajá. Bruno Picasso. Bruno Pica... ¡Bruno Picasso! El ex esposo de la Francisca. Pero, ¿cómo estás, Brunito? No te había reconocido. Estás más guapo que antes. Por eso debes ser. ¿Cómo te vas? ¡Ay! Se me rompió el arete. ¡Uy! Salud, hermanita. Ahí está. ¿Qué está pasando, Pepe? Yo no tengo edad para tomar. ¿Ah? Bueno, está bien. Hace un tiempo cumplí 18 años. Llénalo, llénalo. Se pillaba ahí. Salud, hermanito. ¿Mi amor? Dime, mi amor. ¿Qué tanto haces mirando allá? Quiero verle la cara a Miguel Ignacio cuando nos vea juntos. Ay, Tito, ¿por qué se la hace así? ¿Por qué? ¿Te molesta que nos vea juntos? No. No, no. Es más. ¿Sabes qué? Yo también quiero que ande a lo felices que somos. Ay, no. Ahí viene esa mujer que estaba loca. Sí, mejor no la mire. Chicos. Chicos, yo sé que hace un ratito me porté como una tonta. Por favor, acepten mis disculpas, ¿sí? Y felicitaciones por el matri. Sí, es un abracito. Ay, miren qué lindo gesto de Vanessa. Claro, sí es puro corazón. Ah, viniste por el cumpleaños de tu hija. Hoy también es el cumpleaños de mi Pepe. Qué gusto verte, Brunito. Qué ha sido de tu vida. Lo último que supe de ti es que estabas viviendo en el extranjero. Tengo algunos negocios por ahí. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de negocios? De todo un poco. Me tengo que ir. Saludos a Juancito. Ay, no puedo. Está descansando. Bueno, cuando se despierte. Ay, no creo que despierte. Está descansando en paz. Sí, se murió hace tres años. ¿No te contó de Francisca? No, no, no. Lo siento mucho. Ay, no lo sientas mucho. Yo estaba separada de él hace mucho tiempo. Yo tengo otro compromiso. Estoy casada con un comerciante de éxito. Un hombre que espero de lo mejor. Ah, ahí estabas. Regimiento, ven, 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 ven. Ven para presentarte a Brunito. Él es Bruno Picasso, el ex esposo de la Francisca. Ah, sí. Ya nos vimos en la azotea. ¿Ah, sí? Humberto, cobias. ¿Y por qué no me contaste? Me tengo que ir. ¿Te vas? Sí, sí. Gusto de verte, Humberto. Ay, me llamo Gilberto. Sí, pero tienes una cara de Humbertito. Ay, qué gracioso. Brunito, más tarde te das una vueltita por la casa. ¿Ya? Sí, así lo haré. Chao, chao, chao. Ay, qué simpático que es, ¿no? Es otra cosa. No es como la antipática de la Francisca. A mí me parece bastante estirado ese. ¿Qué? ¿Esto está loco? Bueno, me voy a traerle la sorpresa al Pepe. Ya, apúrate, pues no te demores. Ándale. Este cada día está más renegón por eso. Ay, la vida es tan bella. Se le fue su amor, se le fue su querer, pobrecito. Así que está trabajando, está chambeando. Así es, Peter. Ya dejé de ser un improductivo. Claro, la más feliz debe ser la señorita Fernanda. Fernanda, no, no, no. Ella no sabe que estoy chambeando. ¿Y por qué no se lo dices? ¿Escuchaste a mi mamá? Por su culpa me metieron preso. Ah, yo pensé que era parte de los planes locos que ustedes siempre hacen. No, no, no. Yo no quiero nada con esa chiquita. Además, no puedo ni mirarla. Qué pena. Aunque para ser sincero, esa relación no iba a durar mucho. La familia de Fernanda se iba a oponer. Eso de fijarse en gente de alcurnia no funciona. Y lo digo yo por experiencia. Hola, Nicolás. Hola, Grace. ¿Están de fiesta? Sí. ¿No quieres subir? No puedo. Es que tengo que cambiarme de ropa para la fiesta de mi mamá. Nos vemos, Grace. Nos vemos. Si no es Joel, es la hermana. Pinky, ¿por qué le dijiste a Fernanda que iba a venir a la fiesta con Raúl? Porque es verdad. Y además están en la misma mesa. ¿En serio? Claro. ¿No quieres regresar con tu ex? ¡Claro! Entonces anda a tu casa y ponte regia. Para que cuando Raúl te vea, se olvide inmediatamente de la serpiente andina. Hablando de los del frente. Tú sabes que ellos también están de fiesta. Y yo creo que nuestros invitados se pueden incomodar al ver cómo festejan. Acuérdate que tienen sus propias tradiciones. Nuestros invitados no se van a dar cuenta que al frente de nosotros viven unos huachafos. ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque el inteligente de mi gordito ya se encargó de todo. Tú en el mundo siempre hay que comprender. Que encuentras de todo con nada a la vez. Que donde entran cinco también entran seis. Y si al fondo hay sitio entra de una vez. Esto se pone bueno. Tú y yo adentro. A todos los invito. Porque al fondo hay sitio. Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. A todos los invito. Porque al fondo hay sitio. El toldo está casi listo. Ay, debo admitir que mi yerno tuvo una brillante idea. ¿Te imaginas si nuestras amistades hubiesen visto la casucha de enfrente? Felizmente no la van a ver. Ay, mi gordito es un genio. ¡Miguel Ignacio! ¡Miguel Ignacio! Oye. ¿Qué están haciendo? ¿No ves? ¿Por qué están poniendo ese toldo? Es para celebrar el cumpleaños de mi esposa. ¿En plena calle? ¿En plena calle? ¿Y qué? ¿Ustedes no hicieron una pachamanca en plena pista? Yo estoy criticando. Pero tienen una casa tan grande que me llama la atención que lo hagan en plena calle. Señora, tenemos muchos invitados. ¡Así! 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 Oye, te estoy hablando a ti. ¡Oye! ¡Venga! ¿Qué te has creído? ¡Debieron consultar con los vecinos! ¡Ese toldo malogre el ornato del barrio! ¡Así es! Perdón. ¿El ornato del barrio? Escúchenme, señora. Lo que realmente malogre el ornato del barrio es esa casa horrorosa. ¿Qué? ¡Ey! ¡Ya te manjo! ¡Ya te manjo! El toldo es para tapar nuestra casa, ¿no? ¡Claro! No quiero que tus distinguidos invitados vean dónde vivimos, claro. ¡Así es! ¡Así es! Piensa lo que te dé la gana, pero sí les pido, no se vayan a aparecer en la fiesta de mi esposa. ¡Papacita! 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 ¡A nosotros no nos interesa tu fiesta! ¡Porque nosotros tenemos la nuestra fiesta! ¡Así es! Es más, familia, yo opino que debemos olvidarnos de estos vecinos huachapos y seguir celebrando los 40 añitos de mi esposa. ¡Sí, sí, sí! ¡Papacita! 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 ¡Ay! ¡Estás preciosa, mi amor! Le habrás dicho a Mateito que traiga una prenda rosada, ¿verdad? Acuérdate que es una Pinky Fiesta. Mamá, ya te dije que voy a estar sola. ¿Cómo que sola? ¡Eso no está bien visto! Tú también, Nona. Pero… Por ejemplo, Nicolás. Nicolás también va a estar solo. ¿De qué hablan? En él está bien. Él es hombre. En una señorita no se ve bien ¿Por qué se dan así? ¿Qué le pasa a la monga? Nada que tenga importancia Pero qué churro, es tan principito Sí, 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 justo le decía preguntar ¿Qué tal me veo? Guiño Está guapísimo, mi amor Churro lindo Sí, sí, sí Ya, 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 ya No exageren tampoco Mira quién le pregunto A mi mamá y a mi nona Obviamente para ustedes siempre voy a estar churro, ¿no? Necesito la opinión de alguien neutral Berta, ¿cómo me veo? ¿Qué tal? Esa, gente Tito, Liliana Ah, está en el baño, ahorita viene ¿Y ese toldo? Miguel Ignacio lo ha puesto para que sus invitados no vean nuestra casa ¿Qué cosa? Yo pienso que deberíamos quemar ese toldo Voy por el kerosene Por favor, no hay que caer en el salvajismo, hombre Es que da cólera Nos tratan como si fuéramos leprosos Entonces no hay que quemarlo, hay que cortarlo Voy por los cuchillos Por favor, no hagan mala sangre Yo no creo que nada hayan consentido Poner ese toldo solamente para tapar la casa de ustedes ¡Eh, eh, eh, Peter! No lo defiendas que ya no trabaja para ellos, hermano ¡Oigan, churros! ¿Qué tanto hablan? Vamos a bailar Vengan con la tele Estamos molestos por los delfentes Ay, che, che, cállese la boca a todos ¿Saben lo que deberíamos hacer? Claro, quemarlos, sí o no Cállate la boca, nobles idioteses Hay que pagarles con la misma moneda Ellos hacen una fiesta en la calle Y nosotros, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Familia? ¡Sí! ¡Carguen todo! ¡No, vamos para afuera! ¡No, vamos para afuera! ¡Ay, para afuera! ¡Ni a la paga! ¡Para afuera! ¿Por qué la señora Nelly será tan conflictiva? ¡Ya viene! ¡Aquí va la mano! ¡Aquí va la mano! ¡Ey! ¿Qué están haciendo ahí? Tú tienes tu fiesta en la calle y nosotros también. ¡No sean copiones! ¡Igrey! Anda, acomodas. ¡Señora Nelly! ¡Señora Nelly! ¡Escúchame! ¡Señora Nelly! ¡Le estoy hablando! Mire, usted es la matriarca de esta familia. Dígale que se vayan a su casa, que ahí van a estar más cómodos. ¿Ah, sí? Ahora sí soy señora Nelly. Ya me conoces, ¿no? ¿Sabes qué? La idea de salir aquí fue mía. ¿Acaso tienen licencia del municipio para hacer una fiesta en la calle? ¡No! ¡Y ustedes! Bueno, ya hagan su fiestrita como les dé la gana. Total, yo tengo la pared del toldo y no le voy a ver la cara. ¿Peter? ¿Qué haces ahí? Son mis amigos, señor. Peter, no le digas, señor, que ya no es tu jefe, ¿ya? Dile Miguel H. Qué pena que no está Liliana para darle la buena noticia a Miguel H. Bueno, vamos, 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 vamos. Esta es la lista de invitados. No dejes entrar a nadie que no esté en esta lista. Como usted diga, señora. ¡Pafi! Me voy a cambiar. Así estás bella, mi reina, príncipe. ¡Jefecito! ¿Perdón? Es que usted se parece a mi ex patrón. ¿Y tú quién eres? Soy Carlos de la Cadena. Soy el seguridad de esta reunión. Ah, qué bien, qué bien. Mira, entonces vas a tener que estar muy atento para que no se metan la gente del frente, ¿ah? ¿Ok? No está bien. Ojito, usted ve en la seguridad. ¿Cómo se parece a mi ex jefecito? Hola, ¿qué tal? Buenas, hola. ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias por estar acá. Muy amable. Hola, hola. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Gracias. Oye, fotógrafo, acuérdate que es mejor ángulo del derecho. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Buenas. Gracias por venir, ¿ah? Estar a gusto. Están en su casa. Qué alegro. Buenas, buenas. Raquel, ¿cómo estás? Guapa, ¿cómo estás? Mi hija no tarda en bajar. Raquelita, ¿qué tal? Bruno. Gracias. Muy amable. No tiene por qué estar a mi lado todo el tiempo. Quédate tranquila que no te voy a morder. El incordinario de siempre. Qué bien te queda el rosado. Hace juego con sus ojos, ¿ah? Buenísimo, así. Salud, salud. Hola. Hola, ¿qué tal? Me gusta ver a ti. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. No tiene nada mejor que hacer. Créeme que no. Hola, querida. Buena señora, mi respeto. Muy amable. Bienvenida, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá, señora. Buenas. Sí, mira quién está ahí. ¿Dónde? ¿Chillo? ¿Ese chillo? No me digas. ¿Y este lado estará este Lito? Ay, como si no conocieras a Chillo. Ese Chillo no cambia. Siempre con juguetitos nuevos. ¿A quién se parecerá, no? Ay, no me digas eso. Hola, Francesca. Hola. Qué gusto verte. No puede ser. Bruno. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. A los tiempos. Ay, a los años. Me contaron que estás separada. Oh, sí. Bueno, que ese tipo no te convenía. Lo que necesitas es un hombre de mundo. Un hombre que te lleve fuera. ¿Dónde estás mejor que acá? No, 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 amigo. Vámonos a la tele. Vámonos a la tele. Don Alfred, te han puesto un guachimán en la puerta para que no se salven a su fiesta. Qué cosa que es harta de ridículo. Joel, ¿puedes dejar de fijarte en los del frente? Ya te quiero ver cuando se aparezca Nicolás. Lo mismo digo de ti con Fernanda. Oye, esa chiquita ya no pita nada en mi vida. Ay, yo te voy a creer, no. Ya van a ver, Jan. He conocido una modelito reconta riquichichima que va a venir a toñear. Oye, Joel, deja de meterte en porquerías al cerebro, hombre. No me crees. No me crees. ¿Qué pasa? Modelito dice, estás alucinando, peco padre. Oh, barrabás. No me crees, a mí, a tu casa, a tu cosecha, barrabás. Modelo. Te voy a arrabás, te voy a feitar, ¿ah? Ya. Con la alegría. A ver, que pasen mis amigos de Unión Juventud Coracora. ¡Bravo! Miguel Ignacio, ya están todos los invitados. ¿Dónde está Isabela? A ti ni para rato. Miguel Ignacio, déjame felicitarte, ¿ah? La idea del toldo estuvo genial. Era la única manera de tapar a los vecinos. ¿Y esa bulla? A mí la verdad, la Liliana no me convence para. ¡No! ¿Es el otro? Hola, chicas. ¡Lili, reina! Ay, ¿sabes qué? Yo creo que tú y el Tito son la pareja perfecta. Son un compromiso ideal. ¿Sí o no, chorito? ¿No estábamos hablando de ese tema? Gracias. No puede ser, no puede ser. Ya, 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 ya. No puede ser que yo me esté ocupando de ustedes como si fueran unos niños. No les vendría mal unas clases de buenas costumbres. Esa canción es mi preferida. Ay, 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 ay.